Hablemos de periodismo, hoy les propongo hablar del papel del editor con María Elvira Samper. Si el trabajo del reportero es la base del periodismo, el trabajo del editor diría yo, o lo puedo decir en esos términos, es algo así como lo que da estructura al trabajo periodístico. Una de las mejores editoras en los últimos tiempos en el periodismo colombiano es María Elvira Samper, así lo reconocen todos los que han trabajado con ella, los que hemos tenido el privilegio de trabajar con ella. Nos alegra que haya sentado la invitación para hablar de periodismo un poquito y para hablar del papel del editor. María Elvira, gracias de verdad, ¿y cómo se definiría ese trabajo del editor? ¿Qué es lo que tiene que hacer un buen editor? Yo diría, haciendo la salvedad que creo que ese papel se ha ido perdiendo, desgraciadamente, yo pienso que es el decantador y el que pone el polvo a tierra. Me parece que del editor es clave primero que participe en todo el proceso, desde el consejo de redacción, donde se ventilan las ideas, donde se discuten los temas, donde se asignan los temas y se dan orientaciones, porque eso es clave, que el consejo de redacción no solamente asigne temas, sino tire línea, digamos, porque muchas cabezas piensan mejor que una, sobra decirlo. Entonces, en la discusión de un tema, de golpe hay alguien que dice, oiga, a mí me dice, se me ocurre que por este lado podemos buscar esto, yo conozco a alguien que sabe de este tema, entonces es importantísimo el trabajo del grupo y ahí el editor tiene que tener las antenas puestas de qué es lo que se ha propuesto y hacia dónde, cuál es la meta y cuál es el, digamos, sí, cuál es el punto a lograr. Y una vez arranca, digamos, el periodismo con la tarea asignada, yo creo que uno también ahí le traza la hoja de ruta, el editor traza la hoja de ruta, no pierda de vista esto y esto, que esto es lo que nos proponemos, no se sobreinforme, porque ese es uno de los problemas que a veces tienen los periodistas, lo digo especialmente en los periodistas escritos, que tienen un poco más de tiempo, especialmente en las revistas, para trabajar sus temas que los de los medios electrónicos. Y terminan inundados de información. Y entonces después, obviamente, y uno entiende, quieren meter todo, porque no quieren desperdiciar nada de lo que encontraron. Y en ese querer meter todo, de golpe se pierde la estructura. Entonces uno lo que tiene que decir, ahora, es más fácil para un tercero peluquear el texto del que lo hace, que para uno autopeluquearse. Entonces ya me parece que, porque ahí hay una, digamos, el editor es desinteresado en la medida en que sabe para dónde va, qué es lo que se propone el medio de hacer con esa nota, y ese es su propósito. El periodista obviamente valora todo su trabajo, y es valorable, pero no todo cabe. Y sobre todo en escrito, cuando uno tiene límites, entonces uno de golpe, yo tuve la experiencia sobre todo en escrito, yo he sido editora fundamentalmente de periodismo escrito en Semana y en Cambio, es que dice, ay, dame tres páginas. Me muero la pena. Eso te cabe en una y media, o te cabe en una, o te cabe en dos. Porque todo el mundo cree legítimamente que su tema da para tres y cuatro páginas, y no todos los temas dan para tres y cuatro páginas. Sobre todo porque el esfuerzo del reportero ha sido grande, es decir, ha pasado horas haciendo su trabajo de investigación, ha ido a terreno, ha aguantado hambre, se ha montado en un burro, en chalupa, en avión. ¿Cómo dirimir ese conflicto, si se quiere, entre el reportero que quiere contarlo todo, y el editor que tiene que tomar una decisión macro, con un poquito más de contexto? Yo creo que, digamos, se va aprendiendo en el camino, los periodistas empiezan odiándolo a uno, porque creen que uno está despreciando o menospreciando su trabajo, pero es que uno tiene la visión de conjunto. Uno sabe, por ejemplo, estoy hablando concretamente del medio escrito, uno sabe que tiene tanto número de páginas, tanto número de secciones, tantas páginas por sección, que en el Consejo de Redacción se han ventilado muchos temas, entonces hay una jerarquía de temas. Pero en el conjunto, cuando uno viene a balancear todo, uno se da cuenta que sí es importante golpe ese tema, pero que de golpe en el curso de la semana o de la investigación, salió otro más importante. Entonces uno tiene que buscar el equilibrio, y en la conversación, así que es cierto, en el diálogo, lograr uno que ellos entiendan que además el hecho de que toda la información no la incorporen, no es que se pierda, porque es un activo que ellos ya tienen ahí. Claro, y además son elementos que eventualmente en un futuro pueden servir de contexto, pueden servir para retomar el tema. Exactamente, les permite, digamos, en algunos temas, digamos, tener una visión mayor, y entonces dice, como no nos, de este tema, que puede tener muchas aristas, solo nos concentramos en esto, me quedan estas otras cosas por donde puedo explorar en futuras investigaciones, por ejemplo, o en futuros artículos. Claro, y lo vemos en el caso de radio también, que los periodistas muchas veces quieren hacer algo súper extenso, porque hicieron un trabajo puntual, y resulta que en el caso de radio, que tienen que ser notas que sean mucho más rápidas, que sean mucho más digeribles para un oyente que está haciendo mil cosas mientras se escucha radio, en fin. Y televisión lo mismo. Y televisión lo mismo. Que no puede hacer nota de 50, uy, pero es que en 50 segundos, en el exceso de información y de cifras y de todo, al televidente o al oyente, no le queda casi nada. ¿Cuáles serían, María Elvira, después de hacer este trabajo durante muchos años, las cualidades de un buen editor? Porque además también se va pillando uno qué periodista puede tener talla de editor. ¿Cuáles son las cualidades claves de un editor bueno? Bueno, digamos, yo diría, yo lo, digamos que, ¿por qué me gustaba a mí ser editora? ¿O qué me ha gustado ser editora? Primero porque yo no tengo, yo no tengo alma de chiva. Eso sí, para empezar, no tengo alma de chiva. No fui educada para eso, no fui formada, ni para peloteras, ni para peter micrófono, esas cosas me cuestan trabajo. Fui formada en filosofía y letras, o sea que en un tipo de pensamiento más calmado, más estructurado. Entonces yo creo, primero que uno tiene que estar súper informado, tiene que saber, tratar de por lo menos estar empapado de todos los temas, y si no se lo sabe, pues mientras el periodista adelanta su investigación, uno también averiguar cosas. Y leer mucho, yo creo que leer mucho, para tener uno como una visión macro, y después poder ir encajando esos pequeños elementos micro que van llegando dentro de un contexto mucho más amplio. Entonces si uno conoce, por lo menos, o intenta tener esa visión macro, le queda más fácil acomodar lo micro que viene en un contexto, y darle como digamos la dimensión que requiere, y además, si uno está bien informado, uno sabe quiénes pueden ser buenas fuentes, no votar al reportero a que buenamente vaya a ver, quién consigue, sino que busque orientación, y le dice, oiga, háblese con fulano de tal, que ha escrito libros sobre esto, que conoce muy bien esa región, y le puede dar pautas, entonces uno se convierte en un poco como, en el verdugo por una parte, pero también en el orientador, y en el ejercicio del trabajo, uno va encontrando que los periodistas van entendiendo cuál es la función de uno, y finalmente terminan agradeciéndole, y a mí muchas veces, yo ya salí refunfuñando de la oficina, ah, es que entonces, claro, me quitaste no sé qué, y después cuando había publicado la foto, los otros no sé qué, y dice, ¿sabes qué? Tengo que reconocer que tenía razón, que golpe, sí me, bueno, se me iba la mano con todo lo que yo estaba, es que nada más porque se vuelven repetitivos. Claro, y ha pasado lo contrario, María Elvira, es decir, editar, quitar algo tal que después, esto era, metí la pata, debimos haberlo visto de otra manera, errores que se hayan cometido. No, obviamente uno dice, hombre, esta, digamos, y sí, hemos debido como consultar esta, extender un poco más esto, pues sí, obviamente, porque uno siempre está corto de tiempo, y siempre está corto de espacio, pero aunque usted no lo crea, por ejemplo, yo llegué a editar hasta columnas, unas columnas que le llegaban a uno a las 11 de la noche, ya uno no podía llamar, a la persona, y entonces un día me atrevía a editar una columna de, de un economista muy famoso, y entonces el lunes, pues el director de la revista, Felipe, me dice, usted cómo se atreve, le dije, pero yo qué hago, no tenía nada más que hacer, y me llamó el columnista, y dice, te agradezco muchísimo, me mejoraste la columna, porque sí, yo la escribí un poco a las carreras, y entiendo que había unas partes demasiado técnicas, que no se necesitaban, y te agradezco mucho, hasta a Gabo, me atreví una vez a editarle. Ah, no, esa sí, me la tiene que contar, pero con pelos y señales, ¿cómo es esto de editar a Gabo? Sí, por no me acuerdo, pero Plinio Mendoza, que fue el primer, digamos, la primera persona, con la que realmente ejercí el periodismo de fondo, de verdad, en Semana, que fue el periodista que Felipe López importó de Francia, para poner en marcha la revista Semana, en alguna oportunidad, me dijo, alguna vaina llegó de alguna, no sé si es una columna, un comentario, algunas respuestas muy largas, le dije, no nos cabe, me toca editarse, edítelo, y en una carta, en la carta de despedida que hace a los periodistas de la revista Cambio, de la revista Semana, cuando él se va y vuelve a París, dice que yo era como una especie de, ¿qué? como, que era como una especie de sargento de caballería, no sé qué, que tenía, que era, que tenía, que no tenía, que no tenía contemplación, ni siquiera con Gabo, que hasta Gabo lo editaba, obviamente no, obviamente no es sus obras literarias, en cuestión de periodístico, en su trabajo periodístico, uno tiene que tener eso, y no tiene, tiene que tener, a ver, cierta frialdad, porque además, uno no puede desconocer, que hay periodistas que le llegan a uno más al alma que otros, periodistas que uno ve, que tienen mucho más madera que otros, periodistas que tienen más empatía con uno que otros, y aún así, tener uno las agallas de decir, mire, no va, sí. porque esa además, es la decisión más difícil, esa es la más difícil, una es editar y decir, hay menos espacio, y otra es decir, tu nota no va, y esa decisión la tienen que tomar directores o editores, no va en la dimensión que tú la tienes, me da pena, la tengo que cortar, entonces, pero yo creo que eso, esa relación se construye, y los periodistas van entendiendo, que sí necesitan editor, porque muchas veces, claro, ellos están con la premura, apretados, estos son los que están súper informados, son los que se sienten, que tienen que, digamos, que poner una pica en Flandes, con su artículo, y a veces pierden, y tengo que decirlo, que hay muchos periodistas que todavía les falta, como el oficio se aprende en el ejercicio, no en las universidades, entonces, en el oficio van aprendiendo, y en ese aprendizaje, pues, hay frustraciones, hay dolores también, pero hay grandes satisfacciones también, y yo creo que uno ayuda a esas cosas, a curar los dolores, y a producir las satisfacciones, siempre y cuando el trabajo, obviamente, sea respetuoso, y no es cortar por cortar, sino cortar por, con unas razones, y unos argumentos discutidos con el periodismo, ahora, insisto, esto es más fácil en el periodismo escrito, por ejemplo, el periodismo semanal, que en el día a día, de televisión, o de radio, y de periódico, que incluso, yo creo que a los periódicos, les está faltando editores. Claro, y no se imaginan ustedes, lo que es editar al aire también, cuando uno tiene que irle cortando, a los que están haciendo su intervención al aire, y tratar de que todos puedan intervenir, ese es capítulo, para otro momento, en Hablemos de Periodismo, María Elvira, gracias. Gracias, Yolanda. María Elvira Sánchez, una de las editoras más importantes, que ha tenido el periodismo en Colombia, y hoy, nos plantea unos consejos, para los jóvenes periodistas, el editor, tiene que estar en todo el proceso, desde el consejo de redacción, como dice María Elvira, tirando línea, dando orientación, qué fuentes hay que buscar, cómo consultarlas, y luego, después de que el reportero, hace su trabajo, en campo, en terreno, llega el editor, ayudar a entender, a dar la visión macro, para saber exactamente, qué es lo que se debe publicar, leer mucho, informarse mucho, tener interés por todos los temas, y tener una mente fría, una cabeza fría, para poder hacer un buen trabajo de editor. Los consejos de María Elvira Sánchez, Hablemos de Periodismo.